hola mi linda gente buenas tardes buenos días como están ustedes así es que ya estamos en otro vídeo más bienvenidos y bienvenidas si es que recuerde dejar el like un comentario muy importante así es que hoy vamos a hacer vamos a hacer una pieza vamos a lavar los plazos, vamos a hacer un examin, vamos a hacer de todo así que como siempre dándole gracias a diosito gracias a todos ustedes le vamos a recoger las cobijas a estos niños de aquella hora que se levanten así es que bueno vamos a mostrar como se enviarse y empieza a subir primero vamos a pasar un trapo mojado sin nada vamos a limpiar el hueso vamos a hacer un trapo mojado ya lo sacamos hasta 100 y ya fue una hacer el tema del 2 y del 3 ahí afuera ahora lo lavamos lo lavamos ahora lo volvemos a pasar gracias a todos los suscriptores y suscriptoras que van a ver este vídeo saluditos bendiciones gracias a todos los que se van añadiendo ahora lleva un poquitito de energía un poquicito y esto es de todos los días está rápido porque a veces ellos se orinan un poquitito de energía se vuelve a lavar se pasa sin energía asignado sin desinfectante para quitar lo que es la lejina pero se le echa poquito no es de exceso porque los animales no tienen carácter y ahora se vuelve a lavar se vuelve a lavar se vuelve a lavar bien en el trateador y ahora se le echa un poquito de desinfectante adiós tan bien ¡Gracias! 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 un poquito de cera para matarle lo que es el del exceso de olor de insecto el pan se mueve a tener listo de tablismo a la madrina y ese a todos los escritores que van a ver este video saluditos, bendiciones, a todos que Dios guarde de cada cada agricultor, cada agricultora donde quiera que se encuentre yo bendiga a cada país todos los países ahora yo ya con el trapeador seco se cambia de trapeador se cambia de trapeador eso está más seco y el trapeador seco se quita todos los residuos de trapeador bueno para que Dios te quiten los escritos y querida que Dios te quita que Dios te quita mal mal olor bueno si no si no si no y 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 todos los días a cada momento así que saludos y bendiciones para todos los quiero mucho que dios me los guarde a todos hasta la próxima adiós ya ellos están felices y contentos miren en los linditos en los asiados y 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